¡Aquí estamos para llevar la emoción, toda la vibración de un nuevo partido en el campo! Hay mucho talento en el terreno de juego, Enrique, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Pues aquí estamos listos para presenciar otro emocionante encuentro. Ninguno de los dos se va a conquistar. ¡La victoria es el peor! Yo te dije que su abogado a jugar en la cancha siempre quiere ganar, y el día de hoy no va a ser la sesión. ¡Diga! 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 ¡Conar! Fernando Torres ¡Diga! ¡Diga! ¡Jerón! Gerard, duérmete a la diambran peligrosa, juega pelota al área, la despeja. Inar. Fernando Torres. Fernando Torres. Tiene bastante controladores adelantados. La manda con chombre. Tenía oportunidad de escuchar un mejor pase con todo. Y regresa para adelante. Nunca fue problema para la que el duro la vio pasar. Este fue el primer tiro por donde quiera que lo vea, pero esto tiene que mejorar. La especie que se congresa. Extraordinaria la que está feo al revivio. Jorge. Hugo Sánchez. La entregaron en un área muy peligrosa. No. 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 ¡Aquí está! ¡Bagones de papa en el corre! ¡Excelente el abrigero de Cucheta! Una entrada bastante fuerte, me parece que en el que está abierta, ¿no? ¡Ruiz! ¡Parece la respiración! Cada un minuto para recuperar la respiración, ¿por qué? ¡Bien hecho! ¡Ruiz! ¡Esta puede ser una respiración! Y salió para un tiro de cine. Véctima y desplazó el vio la china ¡Tremel! ¡Tumán! ¡Tremel! Fue muy limpio sin pelota para recibir Busca, mete un balón cruzado que tiene veneno Y salió para que sea un toque de meta Ya quinto paquete Está libre para tenerla ¡Cantoná! ¡Bueno, batalla! Pues puede comprarse un billete de docería a los bolsillos ¡Gerard! ¡Abre con la puerta, pero no pita! ¡Aquí es público, pero no pita! ¡Toy! Fernando Torres ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Tremel! ¡Gerard! ¡Vieron la vuelve a dar! ¡Gumani! ¡Canconá! ¡Adelante, dice el árbitro! ¡Javi Alonso! ¡Vivir! ¡Gerard! La puso muy bien. Después de la balita, nunca me vayas a sentir es poco. Canconar. Porien. Canconar. ¡Cumar! Una gran preocupación con una gran disminución que se pone en el flujo de pie. Fernando Torres. ¡Ven y los vajas! ¡La despeja de un golpe! ¡Buen movimiento sin balón para desparcarte! ¡Bemmer! ¡Qué buena acción defensiva! ¡Buen movimiento sin balón para desparcarte! ¡Buen movimiento! Pierna, que bonita forma el aseudo del pie. Fernando, corre. Hay que reventarla. Se concede un tiro de Chine. Avanzando con la pelota. Chine. Cerca del final de la primera parte y el gol no aparece. Vean el pique y el desmarque. Paso y trae el quinto para la riqueza. Pero tiene la bola entre su parte. El portero regresa a la pelota. Fernando, corre. Pinal. Me sacan el balón. Miren. Gerard. Kuman. Ahí oímos desde el mazazo de medio tiempo. Seguimos sin goles. Mientras que los jugadores salen de la cancha. Ningún es un partido muy parejo, Enrique. En el que...